Que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra grandiosa serie de supervivencia Estamos de regreso aquí en nuestra casa después de un largo viaje a la mina Recuerden que hicimos un directo y un episodio explorando y buscando jugosos diamantes Hemos conseguido más de 100 diamantitos Además también me traje cubeta con ajolotes, bueno de hecho dos ajolotitos Y otra cosa importante es que de regreso a la casa conseguí espeleotemas Y además por aquí guardé, ya había guardado unos cristales Cristales de amatista Con esto nos podemos hacer catalejo y con esto nos vamos a hacer el generador de lava infinito Bueno de hecho ya estaba según grabando yo, ya estaba comentando Y se me olvidó darle al botón de grabar, pero bueno Vamos a ir por aquí porque de hecho aquí tengo algo importante que es la lava ¿Qué vamos a hacer con esta lava? Pues vamos a crear un generador de lava infinita Para esto vamos a ir allá a nuestra zona de trabajo Porque de hecho ya estaba ahí comenzando a instalarlo, pero fue cuando me di cuenta que no le había dado el botón de grabar Y lo más importante es que además de que ya tenemos muchísimos diamantes También trajimos los ajolotes que vamos a utilizar en nuestra área de ranas Ahí vamos a juntar a los ajolotes con las ranas Porque según me dijeron en comentarios, de hecho eso lo pregunté en directo Me dijeron que los ajolotes no matan a las ranas, pero que tenga cuidado porque si se comen a las crías Es decir, a los renacuajos Ahora, tengo pensado aquí construir mi generador de lava Pero no tengo la menor idea de dónde instalarlo Lo voy a hacer aquí Entonces, antes de cualquier cosa vamos a quitar esto Que la verdad no debería, pero lo vamos a quitar Porque vamos a poner el generador de lava en esta zona justamente Entonces quitamos esto Y ahora el generador va a ir de la siguiente manera Ocupa de hecho varios bloques Entonces vamos a tener que quitar esto Así Vamos Ahí está A ver si no se incendia esta zona Uy, tengo lleno el inventario Bueno, no se preocupen porque ahora lo que vamos a hacer es esto y esto Debería traer luego un caldero más, pero ya no me alcanzó el metal No traje tanto metal como yo quisiera Pero con lo que hay es suficiente Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es colocar la lava Y la lava no se lava A ver, esto es por aquí así Más o menos colocamos este sistema Y luego Vendría así Esto así Y de hecho podría cambiar esa parte No lo sé A ver, vamos a colocar esto así Así y así Se supone que así escurriría la lava Mira, ahí está escurriendo agua Estos me van a dar agua Pero lo que queremos es que escurra lava Entonces ya está esto de esta manera Ahora Lo que hay que hacer es ir por acá afuera Para mejorar el diseño Entonces vamos por aquí Y le vamos a colocar la lava en esta zona De hecho la lava debe ir aquí Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente Quitamos todas estas hierbas feas Todos estos hierbajos Vamos Vamos así Quita, 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 quita Y luego hay que colocar aquí Piedra Y se preguntarán por qué Pues porque aquí es donde va a ir La lava Ya saben que la lava No se lava A ver, esto aquí Y esto así Y esto así Perfecto Entonces la lava iría en este punto La vamos a colocar aquí De momento Nada más la vamos a instalar así Luego voy a venir a quitar ese bloque Esos bloques de ahí Y vamos a arreglarlo Bueno Ahí es donde va a empezar a generarse la lava Solamente va a gotear de uno Porque de momento Nada más Tengo un bloque de lava Y ya cuando se llene este Vendría a sacar esa lava Y la instalaremos En el siguiente bloque Bueno Espero que hayan entendido Más o menos como es el asunto Ahora mi generador de De moscas Le voy a colocar aquí Bueno ¿Por qué dije moscas? De polvo de hueso Quería decir No sé por qué dije moscas Mi generador de polvo de hueso Lo vamos a instalar acá Se está incendiando algo Hay que tener cuidado Porque creo Creo que sí No 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 Se incendió Oigan ¿Cómo se incendió esto? Si Si ni siquiera sale el No 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 Vamos a apagar fuego Apaga 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 Ya está ¿Cómo demonios se incendió esto? Si no está pegando Ah Creo que sí está pegando En una zona la lava ¿No? A ver Vamos a quitar primero Todo esto ¿Sí? Que no tenga contacto Con la madera El El tema de la lava Así Así Perfecto Creo que así queda mejor Y le vamos a poner piedra De esta pizarra profunda Oye No No Yo no quería recoger esto Tiramos el adobe Y colocamos piedra Así De esta manera Ya evitaríamos un accidente ¿No creen? Bueno Ya tuvimos un accidente Pero No queremos más Entonces vamos a colocar Aquí esta piedra Y ahora sí Ya está bien cubierta La lava Aquí le voy a dejar abierto Para después Cuando lo vamos a arreglar Sí Ahí está Bueno de hecho Lo voy a tapar Por cualquier cosa Por seguridad Bueno Ahora ya no se debería De incendiar esto Ya debería de funcionar Como debe ser Ahí está goteando la lava Tarde o temprano Empezará a llenarse Ese bote Luego lo vamos a subir Y una vez que tenga Oye Pero como se destruye esto Tan fácil Lo voy a reparar así No Queda bien feo Bueno es que Mi inventario Está lleno de cochinada Esta Estos manglares Los voy a colocar Pues yo creo que por aquí ¿No? Para decorar un poco Ahí Ya está Y debería quitar esto Pero no tengo adobe Así que ni modo Vamos a seguir quitando Esta tontería El portal ¿Por qué quito el portal? Porque realmente No lo quiero aquí Vamos Lo tengo que cambiar Aquí es donde quiero tener Mi generador de polvo de hueso Ahora dejé ahí arriba adobe Ahorita vamos a ir por un poco No se preocupen Esta obsidiana la quitamos rapidísimo Porque tengo mi super pico El pico picoso Se acuerdan que con este pico Conseguimos cantidades Estratosféricas De diamantes Pero me costó bastante trabajo Conseguir diamantes No No fue tan fácil Como yo quisiera Me tardé bastante De hecho tuve que hacer Hasta cortes y todo En el episodio Ahora Ya que tenemos esto En esta parte Esto Lo pongo Aquí Y luego Aquí Tapamos Perfecto Ahora ¿Qué sigue? Vamos a instalar Nuestro generador De polvo de hueso Ah Que de hecho Lo estoy instalando mal Porque va de la siguiente manera Va un bloque en frente Luego Luego instalamos Las tolvas De la siguiente manera Así conectadas Luego Instalaríamos Los Compostadores Y posteriormente Encima Otras tolvas más Aquí es donde metemos El polvo de hueso Y se generaría Nuestra harina de hueso Vamos a colocar aquí esto Para decorar Así ¿No? Bien 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 Y ahora si se ve como una máquina Hecha y derecha Aquí todavía está tardando un poco El portal lo voy a construir Yo creo que aquí ¿No? Bueno ya veremos Que otra máquina construimos Aquí es donde tenemos Nuestra zona de máquinas La verdad No queda nada mal O bueno Tampoco queda tan bien Que digamos Voy a quitar este adobe Y le voy a colocar esto así Para que se vea un poco más rudo ¿No creen? Y ahí Bueno ya lo dejamos de esa manera Le puedo poner un poquito más de adobe Bonita finca de adobe Ahora voy a instalar Otro espelotema No No es necesario Es que si pongo uno aquí Ya no me va a dar lava Este me va a dar agua Miren Este me da agua Entonces necesito llenar de lava Allá arriba Para que se me Para que se llene Bueno yo creo que ya con eso Ahora que es lo que toca Pues vamos a ir a dormir a la casa Y vamos a ir a dejar Estos materiales importantes Para posteriormente Dedicarnos al tema De las ranas Y los ajolotes Vamos a ir a crearles Una buena Una buena zona Un hábitat Bueno y justo me llaman por teléfono Bueno pues les tengo Una noticia buena Y una mala La buena es que Ya grabé el episodio Quedó bien Y cuál es la mala Pues que no se grabó Mi voz de la mitad De todo el capítulo Bueno más de la mitad Y bueno la verdad Una disculpa Pero es que Me llamaron Luego no sé por qué Mi micrófono solito Se desactivó Quién sabe por qué Pero lo más importante Es que Les voy a dejar Todo lo que hice Arreglé la zona De los ajolotes Y otras cosas Pero lo voy a poner Yo creo que en cámara rápida Para que ustedes No se frustren O igual se los dejo Así A velocidad normal Para que sea como Un ASMR Bueno quién sabe Ya lo hará el Max Del futuro Ahí en edición De todas formas Una disculpa muchachos Me despido Pues desde antes Para no tener que Bueno me despido Cuando termine El clip Que les voy a poner A continuación Así que bueno Les dejo la parte Que no se grabó Con mi voz Y luego Ahorita Ahorita los vuelvo a ver Ahorita los vuelvo a ver Ahorita los vuelvo a ver Bueno pues Espero que les haya encantado Este episodio medio extraño Y ya vieron todo lo que hicimos Logramos terminar La zona de los ajolotes Ya quedó bastante bonita Y adicionalmente También ya tenemos La máquina de lava Pues más o menos trabajando Todavía no me dio La lava que yo quería Pero lo más importante Es que ya está Prácticamente todo listo Para que nos vayamos Al Nether Y hacer bastantes travesuras También ya deberíamos Empezar a buscar El End Es decir La fortaleza del dragón Para ir a cazarlo Y posteriormente Luego darle al Wither Pero eso no va a ser El final de la serie Todavía nos hace falta Ir a encontrar Al Warden Que ese va a ser El enemigo final De esta temporada Que por supuesto Para todo eso Todavía faltan Muchísimos más episodios Yo me despido Una disculpa Por todo lo que pasó En este capítulo Medio extraño Un saludo Y eso es todo Bueno No, 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 no No me despido Miren aquí está mi amigo Con él Fuimos a la universidad Uy no, no, no Casi me mata este tipo No, 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 no A ver Voy a entrar aquí Por una manzana de oro No vayas a matar hijo Como me bajó tanta vida El pelele este No tengo más manzanas de oro No, no tengo más A ver Que más tengo de comer Tengo puro trigo A ver Cuidado No vayas a matar hijo Por favor Respeta Respeta a tu dueño Ahí está Me como esto Bueno, no soy el dueño De ese tipo Vamos a comer un poco Ahí está Y listo Bueno Me despido Gracias por haber visto el capítulo No se olviden De apoyar el episodio O los episodios A ver Voy a Voy a Voy a hacer una última cosa antes Esperen un momento Tranquilos, tranquilos Esto no me va a llevar Mucho tiempo ¿Dónde está? Por aquí Miren Esto lo hacemos rapidísimo Bueno, de hecho Esto no va aquí Esto va acá Pero Fíjense No, oye Porquería Bueno, voy a dejar esto aquí así Y necesito rápido Hacerme lo siguiente Un barco Esto por acá Esto por acá Y esto así Y ahora Ven acá Enderman 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 ¿Quieres un nuevo amigo? ¿Verdad hijo? Mira lo que tengo aquí Enderman Ven Enderman Uy, uy, señor Enderman Ey Ahí te quedas Puerca Ahí te quedas Despídense del señor Enderman Un saludo Y eso es todo